¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Amigos del fútbol, no se muevan de allí! ¡Esto está por comenzar! León contra Pachuca. ¡Ahí está el arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza el balón para salir del agua. Y le da la arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Club León! ¡Gol! ¿Cómo van a terminar, no? Se plantaron bien arriba desde el arranque y ya están ganando el partido. Para ilusionarse. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. ¡Gol! 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. ¡Gol! 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 La tira larga cerca del área. ¡Gol! 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 La saca fuerte hacia arriba Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Es un pase que rompe la defensa Se la saca de encima No puede hacer pie Lo toca así, es falta Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Pase largo al hueco Intenta jugar por afuera No, no, flojito el pase Bota la avanza y recupera la pelota Impecable Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1 a 0 parcial León finaliza la primera parte Con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar cómo han sido Los primeros 45 minutos Para los rezagados Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos Aquejando Más que nada Por una cuestión de necesidad Abre muy bien la defensa Con este pas ¡Qué impacto! Extraordinario arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Pachuca Va a realizar una modificación Un par de piernas frescas Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el 0 Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto La saca fuerte hacia arriba Falta Tiro libre Nada que discutir Tiro libre Vamos a beber Tiro libre Tiro libre Ito Teo La juega bien hacia adelante Avanza muy decidido Ahí va, puede tirar Vio todo, no podemos pedirle más Hizo un gran esfuerzo Qué bien hizo la diagonal arrancando el lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Sale el balón y se viene el cambio nomás Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Maneja bien la pelota pero le está faltando profundidad Esto sigue 1 a 0 Y nos acercamos al final Busca el delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa con un pase entre líneas Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento La juega profunda Asegura hacia atrás Le pegó una más Ahí fue el cobro en la franta anterior Esto es para usted La amarilla, la amonestación Y esto sigue Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Ahí está el cabezazo Gol, 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 gol Sí, gol Gol ¡Gol! Señoras, señores, no hay tiempo para más. Golpearon el momento justo a la hora señalada. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Tienen el triunfo. El árbitro, mira el reloj. Que marca el reloj. Que es el final del partido. Se ha terminado. Después de este partido disputado, han logrado una importantísima victoria. ¿Cuál es! Milita.